Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más al canal. A un nuevo vídeo, como veis por la miniatura, os traigo toda la información de la nueva colección de maquillaje de Navidad de Mercadona. La colección se llama Poem y trae bastantes cositas, como veis, súper bonita. Está inspirada en los libros de literatura más románticos. Todavía no hay fecha de salida para esta colección, pero se supone que para el mes que viene estará más o menos ya disponible. Ya os iré informando más adelante. Ahora mismo os dejo con los productos, con las imágenes de toda esta colección y os hablo un poquito de cada cosita. Lo primero que traen es un perfume, una fragancia carismática y sofisticada en tonos dorados y brillantes, como veis es súper bonita, acompañada por una caja redonda con cordel perfecta para regalar. La nota olfativa sería notas de salida musgo de roble, nota de corazón ámbar, nota de fondo almizcle blanco. También viene en la colección un neceser con sus brochas a juego. El neceser lleva un compartimiento cubierto en el interior para guardar sus seis pinceles y una esponja de maquillaje. Los seis pinceles que incluyen son para colorete, para polvos, para sombras, sombras biselado, difuminador y para cejas. Me parece súper bonito así en tonos dorados. Y el packaging, lo que es el mango de las brochitas, son súper bonitas en tonos doraditos. Y como no, pues también la reina de esta colección sería la paleta de sombras de ojos, que me parece súper chula, súper bonita, súper romántica, como es esta colección así en tipo libro, con un espejito. Y esta paleta contiene 21 sombras de ojos, un polvo compacto, un bronceador, un colorete y tres iluminadores para el rostro. Contiene 21 sombras para los ojos, como os acabo de decir, cinco sombras de ojos matted, cinco sombras satinadas, siete sombras metalizadas, dos sombras de ojos perladas y dos sombras de ojos melines. También vendrían dos labiales. Uno de ellos es un fluido de labios en acabado mate y de alta pigmentación, desarrollado en tono rojo, textura cremosa y ligera que permite envolver los labios, dejando un acabado perfecto de alta cobertura. Es un producto de larga duración con el que conseguirás una sonrisa impecable. Y luego tendríamos la barra de labios super mate, está así, con alta cobertura y textura cremosa para unos labios de todo color. Consigue un color puro en los labios con una sola pasada y disfruta de una inesperada sensación hidratante. Desarrollado en color nude y me parecen súper bonitos los dos. También tendríamos dos iluminadores de rostro, en polvo y de textura asidosa y reflectante, uno en dorado y otro en rosado, con un acabado perfecto, fresco y natural, formato compacto, como veis también con un espejito. Nos dice que es para todo tipo de pieles y como os acabo de decir en dos tonos, uno de ellos dorado sutil y el otro en rosado perlado. Me parecen súper bonitos. También en la colección tenemos una máscara de pestañas, un eyeliner y un eyeliner en gel. La máscara de pestañas nos dice que nos deja las pestañas largas y con mayor volumen, de textura cremosa y alta duración, que es su cepillo flexible, te permite llegar hasta las pestañas más cortas para conseguir unas pestañas infinitas con un volumen de lo más natural. El eyeliner con glitter nos dice que es con un color extra brillante, de fácil y cómoda aplicación, de larga duración. Y el delineador de ojos súper negro, de larga duración y acabado negro brillante. Y como no, pues para acabar con esta colección, el fijador de maquillaje. También como veis el botecito así en blanco y con el tapón dorado, súper bonito. El producto nos dice que nos hidrata, prepara, protege, fija y refresca. Base transparente, formulada a base de agua, textura ultra ligera y no pegajosa, sin alcohol ni siliconas, en acabado mate, es para todo tipo de pieles, de fácil aplicación y secado rápido. Nos dice que lo podemos usar como prebase de maquillaje o como spray fijador una vez que hemos enmaquillado el rostro. Y bueno, mis chicos y mis chicas, ¿qué os parece la colección Poem? Se acerca Navidades, Mercadona se está poniendo las pilas para traernos muchas cositas, para estar bellas y radiantes. Como siempre, vais a picar con esta colección o con alguno de los productos que os enseño. Más adelante os daré fechas concretas de cuándo va a salir, pero preparados, porque me parece una colección súper bonita y súper romántica. Por eso se llama colección Poem. Así que nada, mis chicos y mis chicas, espero que hubieras pasado un mini ratito muy entretenido aquí conmigo en La Chispa de Cris. Si os ha gustado el vídeo, no olvides regalarme tu like, suscribirte al canal y seguirme en las redes sociales. Y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Si os quiere, besitos. Chao.